Buenas noches. Yo creo que España y los españoles tenemos un gran porvenir por delante. Tenemos una buena base. Somos una gran nación. Hay algunos que están empeñados en contarnos día tras día las cosas que no funcionan en España. Pero España es un gran país y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo. Sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa ahora a recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos cuatro años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos.